buenos días buenas tardes buenas noches acá estamos de nuevo con la sexta parte del curso de programación en basic para micros y computadoras de los 80s hoy como les había prometido vamos a estar viendo un poco cómo programar gráficos en nuestros programas de basic bueno no no vamos a estar haciéndolo como esto no no tampoco vamos a llegar a tanto no me temo que ni siquiera vamos a estar viendo algo como esto vamos a estar más bien en algo así bueno si no no parece gran cosa no pero primero tenemos que entender que la parte de creación de gráficos es realmente la que está menos estandarizada entre todas las computadoras y es la que más complica el tratar de pasar un programa de una a la otra porque las capacidades gráficas varían muchísimo entre un equipo y el otro lo primero que tenemos que entender o aprender es que una computadora no puede realmente dibujar un círculo o una línea o una forma en realidad lo único que dibuja son puntitos que los pone de manera que parezcan un círculo una línea o la forma que corresponde cada uno de esos puntitos se llama pixel y la cantidad de pixels que haya en cada línea horizontal y cuántas de esas líneas horizontales o sea cuántas líneas en el vertical hay en la pantalla es lo que nos determina la resolución de la pantalla si tenemos una resolución muy grande los puntitos van a ser muy chicos y vamos a poder hacer detalles muy delicados si la resolución es muy baja todo se va a ver cuadrado y bastante feito si se quiere por ejemplo una resolución típica de una computadora de los 80 era 256 puntos horizontales por 192 líneas verticales muchas computadoras tenían modos de muy baja resolución incluidos para hacer más fáciles las cosas y eso es lo que vamos a estar viendo hoy por ejemplo esta computadora tiene un modo de resolución gráfica de 64 x 32 puntos que se comparte con la pantalla de texto que en este caso es de 32 x 16 básicamente en el espacio de cada letra puedo poner 4 píxeles 2 x 2 y en realidad lo que vamos a estar haciendo hoy para tratar de tener la mayor compatibilidad entre diferentes computadoras no vamos a usar comandos gráficos vamos a usar el viejo comando que ya aprendimos desde el principio el print print nos permitía usar entre otras cosas una opción que ya vimos para la commodore que es print chr pesos cada símbolo que puede mostrar la computadora en la pantalla tiene asignado un código y podemos con chr pesos en vez de decirle imprimir la letra a le podemos decir imprimir chr pesos y el código que corresponde a la letra a y vamos a ver la letra a también tenemos que muchas veces se usan códigos de estos números para representar símbolos o caracteres que no son letras son lo que se llaman caracteres gráficos vamos a hacer una pequeña demostración acá voy a pedirle a la computadora que imprima los caracteres que tienen el código desde el 32 hasta el 255 como ven los primeros son letras números los símbolos que estamos acostumbrados pero después empiezan a aparecer caracteres con diferentes bloques gráficos voy a modificar un poquito el programa para que nos queden más separados y nos quede más claro cuáles son esos caracteres gráficos y podemos usar estos caracteres gráficos para imprimir los gráficos en muy baja resolución esto tampoco es estándar y varía qué código voy a usar para cada computadora y van a salir caracteres un poco diferentes acá podemos ver por ejemplo cómo se ve en la comodor 64 que tiene dos grupos de caracteres hasta el 127 y después del 161 los que están en el medio hacen efectos como cambios de colores tipo de fuente tamaño y otras cosas más cuando los separó con el espacio extra vemos que tienen distintas formas incluso está la pica el corazón triángulos cruces circulitos y también en la spectrum tenemos básicamente lo mismo desde el 32 hasta el 143 cuando los separó con con el espacio vemos que abajo están los distintos bloques que forman el modo gráfico de baja resolución la clave entonces es imprimir lo que queremos donde queremos vamos a hacer una prueba muy simple vamos a hacer una línea recta usando el signo de igual vamos a empezar borrando la pantalla y después usando el for next para contar desde el 1 al 32 vamos a imprimir 32 veces seguidas el signo de igual lo hacemos hasta 32 porque es el ancho de la pantalla en esta computadora y cuando ejecutamos bueno quedó una línea recta no vamos a cambiar ahora el signo de igual por uno de esos caracteres gráficos que estuvimos viendo para eso cambiamos la línea 30 para que en vez de imprimir el signo de igual imprima el carácter que corresponde al código 128 que es el cuadrado el bloque negro y ahora parece una línea un poco mejor verdad vamos a modificar un poquito para imprimir primero una línea en blanco así hacemos la línea negra un renglón para abajo y queda más claro que es una línea negra y así ya estamos viendo incluso cómo poder cambiar la posición de la línea ahora vamos a probar con otro carácter que era el que dejaba la mitad de arriba del color del fondo y la mitad abajo del color negro ese era el código 131 así que simplemente cambiamos de nuevo la línea 30 para que imprima este otro carácter y ahí vemos que quedó una línea más finita está ya más prolijo ahora vamos a dibujar varias líneas para eso simplemente hacemos otro for next vamos a hacer for v por número vertical de líneas del 1 al 10 lo ponemos por afuera entonces va a ser 10 veces dibujar 31 bloquecitos que van a formar 32 bloquecitos que van a formar nuestras líneas así que vamos a terminar con 10 líneas ahora qué tal si no quiero que las líneas vayan de borde a borde de la pantalla si quisiera dibujar un cuadrado grandote en la pantalla no voy a querer que sea de todo el tamaño bueno lo que puedo hacer es una opción muy simple es empezar escribiendo unos espacios por ejemplo acá lo que vamos a hacer es imprimir primero tres espacios en la línea 20 con un for del 1 al 3 y después vamos a imprimir en la línea 30 20 caracteres de línea entonces voy a tener 10 líneas que van a ir desde la posición 4 hasta la 24 con 23 como ven las líneas que dan siguen siendo las 10 líneas verticales pero empiezan a 3 espacios del lado izquierdo y se extienden por 20 espacios de caracteres que como en cada carácter era de 2 por 2 son 40 de estos píxeles súper grandotes también tenemos opciones más fáciles de decidir dónde vamos a empezar a imprimir aunque esto también varía un poco de acuerdo al basic de la computadora por ejemplo acá vamos a usar el print arroba o en inglés se llama print at imprimir en un lugar y lo que hacemos es poner el print arroba un número coma y el texto que queremos imprimir eso a imprimir en una posición de la pantalla empezando desde el 1 para el carácter que va perdón desde el 0 el carácter que va arriba a la izquierda de todo hasta el 511 que es el que está abajo a la derecha son 32 por 16 en esta pantalla son 512 caracteres vamos del 0 al 511 por ejemplo acá imprimimos el ok a partir de la posición número 4 que como empezamos desde el 0 es en realidad la quinta ahora puedo imprimir en la posición 3 un carácter gráfico y con eso podemos básicamente imprimir lo que queramos donde queramos para imprimir en una línea más abajo tenemos que hacer un poquito de matemática acá por ejemplo 3 más 32 que es el tamaño de cada línea por 9 voy a bajar 9 líneas y correrme 3 más del borde de la línea y ahí queda el cuadrito 9 renglones para abajo otro ejemplo acá vamos a agregar dos caracteres que forman como los ángulos de de un cuadradito vamos a hacer medio cuadrado a partir de la línea 12 en la vertical y 15 espacios para la derecha y ahí está nuestro medio cuadrado después podemos agregar e imprimir una línea más para abajo otro medio cuadrado bueno y ahí tenemos un cuadradito hueco en vez de ser un bloque tenemos una especie de cuadrado muy rústico muy de baja resolución pero salió en el lugar donde queremos ponerlo y bueno y ahora se podría decir que tenemos la base para hacer una animación o sea podemos poner una imagen por más simple que sea en un lugar cualquiera de la pantalla si la ponemos en un lugar después la borramos y la ponemos en otro lado y lo vamos haciendo más o menos rápido esto va a dar una idea de una animación entonces vamos a hacer así vamos a usar una variable alfanumérica se acuerdan las que tienen el signo de pesos y usamos que usamos para guardar textos bueno como estos gráficos en realidad son letras especiales podemos guardarlas en una variable alfanumérica puede hacer por ejemplo se me ocurre en la variable a pesos guardar los caracteres que forman la parte de arriba del cuadro el 13 que es un enter y después los caracteres que forman la parte de abajo del cuadro no esto no nos quedó muy bien cuál es el problema que estoy teniendo acá y bueno lo que está pasando es que el primer cuadrado quedó perfecto porque empezó desde el principio pero el segundo que lo trato de imprimir separado por una coma o sea en la siguiente columna imprime la parte de arriba corrida hacia la derecha después imprime un enter e imprime la parte de abajo al imprimir un enter vuelve a la posición 0 en la horizontal entonces me quedó la parte de arriba en el medio como quería pero la parte de abajo quedó desde el otro lado tengo que hacer entonces dos variables diferentes voy a hacer a pesos con la parte de arriba y de pesos con la parte de abajo entonces ahora sí tengo que imprimir a pesos luego de pesos y entonces ahora sí tengo mis dos cuadrados separados por la coma así que están a la mitad de la pantalla vamos a hacer el segundo entonces ahora vamos a hacer la animación para eso lo que hay que hacer es dibujar el cuadrado en diferentes posiciones y para eso vamos a usar el comando for next para ir aumentando una variable que es donde vamos a estar dibujando nuestro cuadrado en este caso voy a hacer un for p desde el 10 al 450 y como cada línea tiene 32 caracteres 32 espacios vamos a usar step 32 eso hace que el valor de p en vez de ir aumentando de a 1 aumente de a 32 y después vamos a usar el print arroba el imprimir en con la posición de la variable p vamos a imprimir primero a pesos que es la parte de arriba del cuadrado y después en la misma posición pero 32 más eso lo hace en el siguiente renglón la parte de abajo b pesos y bueno claramente algo salió mal si ahí en la línea 40 me faltó la arroba entonces está imprimiendo p más 32 está imprimiendo el número en lugar de imprimir en esa posición un cambio cortito agregando la arroba después del print y antes del número y ahora bueno tengo el cuadrado que va cambiando de posiciones pero no está bien está dejando un rastro y es simplemente porque estoy dibujando el cuadrado en la posición nueva pero nunca lo estoy borrando vamos a agregar una línea en el medio que borre la pantalla y bueno parece que funcionó pero como que fue un poco demasiado rápido no vamos a agregar una espera un tiempo de espera ahí en el medio y para hacerlo vamos a usar otra vez el comando for next pero esta vez sin ponerle nada en el medio vamos a probar haciendo que cuente del 1 al 100 y a ver qué tanta demora agrega eso bueno ahí se está moviendo el cuadrado y lo vemos desplazarse desde la parte de arriba de la pantalla hasta abajo bastante bien ahora vamos a hacer que el cuadrado se mueva también en diagonal para eso lo que vamos a cambiar es el step para que en lugar de incrementarse de 32 que es un renglón justo se incremente a 33 entonces cada vez va a estar un poquito más hacia la derecha y bueno si lo que quiero es simplemente moverlo de manera horizontal el cuadrado es lo más fácil de todo en lugar de ir aumentando de a 32 o de a 33 aumento o disminuyo de a 1 y se va moviendo horizontalmente entonces es simplemente modificar el for para que vaya de 10 a 28 por ejemplo y ahí está moviéndose horizontalmente ahora que ya vimos cómo mover el cuadrado en tres maneras diferentes podemos con muy poquito esfuerzo hacer que haya tres cuadrados al mismo tiempo lo único que hay que tener es tres variables diferentes para que guarden la posición de cada uno tenemos que usar un for solo para una de ellas las otras tenemos que irlas sumando a mano si no se movería primero uno de los cuadrados desde el punto de origen al destino después el otro y después el otro al ir sumando dentro del for vamos haciendo que se muevan los tres simultáneamente entonces bueno acá vamos a usar p p 1 y p 2 para tener las posiciones de los tres cuadrados y ahí tenemos los tres cuadrados separándose y moviéndose al mismo tiempo hasta que da un error cuando llegan al borde de la pantalla y ese error porque es bueno eso es porque la variable de la posición de uno de los cuadrados se pasó del límite lo que tengo que hacer es cambiar los números del for en la línea 30 para que no se repitan tantas veces como nada más tengo 16 líneas no puedo bajar 19 que es lo que estoy haciendo ahora así que bueno voy a hacer un par de ediciones acá y ahora sí y ahora como para ir terminando vamos a hacer un ejemplo en el cual vamos a controlar cómo se mueve el cuadrado como si fuera el personaje de algún juego usando el teclado para esto vamos a usar el comando INKEY que detecta cuando presionamos una tecla y lo que vamos a hacer como habíamos hecho en algún otro programa tenemos una línea en la cual está el INKEY y si la variable APESOS es igual a comillas comillas no se presionó ninguna tecla y volvemos si se presiona una tecla y es la letra P le sumamos 1 a la posición entonces se corre un cuadrado para la derecha si la tecla que presionamos es O le restamos 1 a la posición y se mueve para la izquierda y voy a limpiar algunas de las de las líneas que quedaron por ahí colgadas que ya no se usan más acá hay un error porque me olvidé de poner el dos puntos separando los dos comandos que están en la misma línea y en algo más le arre pero bueno se está moviendo en vez de dibujar la parte de arriba del cuadrado estaba usando la tecla que escribí porque bueno si usé la variable APESOS para las dos cosas para el INKEY y para dibujar la parte de arriba del cuadrado vamos a hacer unos cambios medio mágicos acá rapidito y además de corregir ese errorcito voy a agregar otro SIF para que con las letras Q y A movamos el cuadrado para arriba o para abajo lo que hacemos en estos casos es sumar o restar 32 a la posición del cuadrado y ahora tenemos un cuadrado que podemos mover a cualquier lugar de la pantalla ya antes vimos cómo hacer que la computadora los mueva y con esto entonces ya vimos cómo hacer algunos gráficos muy muy simples cómo ponerlos en distintos lugares de la pantalla y cómo moverlos con esto ya tenemos la base también como para hacer algún juego algún pequeño demo animado agregarle quizás a un programa de texto algunos efectos para que quede un poquito más llamativo y más bonito como dije esta parte del tema de gráficos es muy compleja porque casi no hay nada estandarizado en un próximo video les voy a mostrar las principales diferencias de cómo adaptar estos programas a otros basics, Spectrum, Commodore, PC y después veremos también cómo hacer algún tipo de gráfico un poquito más complejo aunque siguiendo trabajando así en modos de baja resolución gracias por acompañarme, perdón por la demora en terminar este video y nos vemos en el próximo, hasta luego